¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien por la gracia de nuestro Señor Jesucristo Les saluda su amigo, el campesino alegre desde acá de las riberas del río Lempa Este día yo me dirijo a una rutina de pesca pesca nocturna como a mi me gusta hacer pero prácticamente a lo que venimos es a a puntear el río le llamo yo a ver como están ya las corrientes si no ya no está muy fuerte y pues a ver como anda la pesca estos días pues no he podido pescar porque he estado ocupado por arriba en el proyecto, en varios proyectos de arreglos de casas para unas personas y pues no hemos podido estar viniendo a pescar hoy me vine, me traje la cámara porque hoy les voy a contar una de las historias más tristes que me pasó en la vida una de las historias más macabras también que yo he vivido voy a pasar por un lugar donde murió una persona muy muy querida para mí fue mi patrón además de mi gran amigo y también compañero de borracheras si algún familiar de de esta persona ve mi video espero no herirle con este tipo de de cosas que voy a a contar y a decir bueno no voy a decir nada fuera de la verdad pero a veces pues hay recuerdos que duelen la verdad que como les decía para mí fue una una cosa que que me me sintió mucho porque yo con esa persona trabajé durante mucho tiempo él era mi patrón era una persona bien buena onda bien bonito el modo jamás recuerdo que me anduviera él hostigando cuando trabajábamos y pues lamentablemente él no pudo ganar la lucha contra el alcohol y murió de las formas más más fea y y que y que la verdad nadie merece tener una muerte así porque en realidad yo cuando cuando lo encontraron y lo vine a ver yo reviví la escena de su muerte en mi mente o sea yo me me imaginé como pudieron haber sido sus últimos minutos y déjenme decirle que en realidad si es como yo me lo imagino según la pericia que yo que yo tengo en cuanto a la escena del 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 cadáver que estaba ahí pues debe haber sido una muerte horrible además que les digo todo esto porque yo primero que nada me puse en la escena de las que yo pasé cuando yo estaba de goma y partiendo de ahí pues pude recrear en mi mente lo que era ya los últimos minutos que debe haber pasado mi amigo así que voy a cortar el video mientras llego y más adelantito les sigo contando bueno amigos ahora si ya me voy acercando al lugar donde donde fue encontrado mi amigo y mi patrón la verdad que fue una noticia que le dio vuelta a todos estos lugares porque era una persona muy querida un gran patrón un gran trabajador un hombre que sacaba hasta 200 cargas de maíz pero que desgraciadamente el alcohol lo tenía bastante sujetado hubo un tiempo en el que dejó hasta 6 años de tomar y luego recayó como digo si alguno de sus hijos familiares ven mi video les pido por favor me disculpen si les estoy revolviendo cosas que ya pasaron pero bueno son historias que hay que contarlas para causar quizás algún tipo de ejemplo en las personas que se encuentran en ese vicio por eso lo hago además de que yo ustedes saben como quería mi patrón y con mucho respeto he llegado hasta acá al lugar donde él quedó él quedó acá recuerdo bien acá todos los años la quebrada pasa y cada vez queda diferente el paisaje y la cuestión de las piedras pero él estaba exactamente ahí ahí fueron los últimos minutos de vida de mi patrón conocido como Santos Méndez cariñosamente le decían chilango de apodo me están picando las hormigas pues ya estando acá les cuento que él después de nueve meses de andar tomando nueve meses tenía él tomando digo esto con mucho respeto a la familia por favor no no vayan a pensar que lo estoy haciendo con algún tipo de maldad yo hablo esto con mucho respeto y después de nueve meses de andar él tomando me cuentan no sé que tan cierto sea pero me cuentan que llegó a una patra donde habían mangos tiernos imagínense ustedes después de nueve meses de andar tomando una goma de nueve meses yo las más grandes que aguanté fueron de tres meses y medio eran no hay palabras para describirlo y dicen que mi amigo llegó después de nueve meses de andar tomando a una patra donde habían mangos tiernos y bajó un montón de mango alrededor de unos treinta mangos entonces imagínense ustedes el choque de nervios después de tanto tiempo andar tomando imagínense ustedes el choque de nervios con lo ácido entonces mi amigo no le quedó más que salió de su casa nosotros acá le llamamos para ajustar con el debido respeto él para ajustó no se supo no se supo nada de él durante varios días yo recuerdo haber pasado por ahí estaba el camino en ese tiempo que yo pasaba a cangrejear tipo esta hora son como las cinco cuarenta de la tarde más o menos ya ya va a estar ya está por empezar oscurecer yo recuerdo haber pasado allí un día martes yo pasé por allí y mi amigo estaba acá no nunca pensé no me imaginé que aquí podía estar él incluso alumbré de allá pero las piedras que estaban acá lo cubrían no lo pude ver y sin saber pues mucho menos me imaginaba hasta que el día miércoles que pasaron unos acarreadores de leña pues ya lo vieron y llamaron para la junta que viniera alguien a identificarlo porque ya estaba en estado de putrefacción con todo respeto lo digo ya tenía alrededor de unas tres días de muertos 72 horas por ahí así entonces pues ya se dio parte de las autoridades vinieron y lo levantaron y yo luego que lo levantaron me vine para acá a revisar la escena a mí me gusta actuar tipo detective porque algunos decían que se había rodado de allá porque él tenía quebrada una una canilla pero yo les digo si se hubiera rodado de allá no hubiera estado tan lejos de lo que es el barranco porque uno se ruede y se quiebra él hubiera quedado ahí está como a unos ocho metros del barranco hasta acá entonces como yo sé lo que es andar de goma yo les puedo decir que mi amigo a medianoche venía buscando agua venía de esta porque quien está quebrada fue visto por última vez allá arriba entonces él yo les aseguro que él porque también el sombrero y una camisa la dejó por arriba yo les aseguro que él en su locura que cargaba se acordó que acá estaba cerca el río y sin duda vino en busca de agua y en la oscuridad de la noche a lo mejor trabó en alguna piedra y se quebró la canilla y al sentirse el quebrado sin poder caminar quizás dijo bueno hasta aquí llego porque déjenme decirles que tenía hasta su mano derecha debajo de la cabeza en forma de almohada esa pose lo que quiere decir es que él se rindió al tener su canilla quebrada y ya o sea ustedes saben que al tener una canilla quebrada ustedes ya no pueden caminar imagínense él con la gran goma y la gran sed quizás dijo hasta aquí llegué y así es como mi amigo fue hallado acá tengo tan grabada esa escena que todavía se me ponen los pelos de punto no es fácil ver a alguien con el cual compartiste mucho tiempo trabajo amistad es bastante difícil hace varios años ya yo siento que paso acá algo cambia dentro de mí y como digo una vez más si la familia está viendo el video por favor no vayan a pensar que lo estoy haciendo por ninguna otra cosa más que por contar esta trágica historia de mi amigo con todo el respeto que él se merece fue una gran persona sus hijos también lo son y pues lastimosamente aquí fue el último suspiro de mi gran amigo Santo Méndez conocido como Chilango yo acá he estado sentado tipo 11 12 de la noche no he escuchado ni siquiera un ruido nada incluso a veces me pongo a pensar de yo hablar pero ya no hago eso son algo tonteras y pues a veces oído ruidos pero no acá acá fue el lugar donde quedó y acá bien sereno ahorita ya está por entrar la noche nosotros vamos a ir a ver si empezamos a pescar y esta fue la historia de mi amigo Santos que en paz descanse para todos ustedes de mi amigo de mi amigo no 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 es esta poza tiene que estar demasiado onda ahorita ah no ahorita aquí no se agarra nada ahorita si todavía no tocado asiento hasta ahorita hasta ahorita toco asiento que se va a agarrar hacia aquí cabal como pensé esta demasiado esta demasiado profunda la poza todavía así no, así no nos va a caer nada que hay un paso mero, mero feo que hay que dar que hay que hacerlas de Tarzan uno bueno ahorita aquí es en vano andar tirando mejor vamos a seguir más para arriba incluso aquí todavía está demasiado hondo así es que la verdad es que es en vano tirar aquí están muy fuerte las corrientes todavía una carpita he podido agarrar pero esperamos que al anochecer bien pues caigan más vamos a seguirnos en vano pasar meroe así es que es lo que nos va a quedar aquí Todavía no dejan las corrientes que la atarraya asiente Y pues al no asentar la atarraya Obvio que el pescado se va Miren, salió una mojarrita y una carpita Algo es algo Miren 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 volver a tirar un saludo este tiro si tenia amigos como les dije al entrar la noche es seguro que caen miren ahí están las las meras meras las que cuesta con una mano y nos vemos y 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